Tenemos un paquete muy especial a continuación en el unboxing ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de el unboxing Y en esta ocasión traemos la verdad un paquete que desde que mi buen amigo que me lo regaló Me había anunciado que me tenía algo super mega especial He estado con ansias de abrirlo y mostrárselo a todos ustedes Creo que esto va a ser un unboxing divertido, inesperado Vamos a ver de qué les estoy hablando en este preciso momento Si es que ya sin más vamos a darle Pero antes y como siempre les recuerdo que se suscriban al canal Me sigan en mis redes sociales como el unboxing Y aquí en YouTube dale click a esa campanilla que está por ahí para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Tenemos aquí este paquete que nos regaló mi buen amigo Arturo, Arturo Zúñiga Arturo tiene un negocio de customizaciones de pops Hace pops customizados con una calidad la verdad impresionante amigos Se los recomiendo al 100% si ustedes quieren solicitar un pop o hacer un pop customizado Siempre siempre piensen en custom toys Él tiene este negocio, ahí les van a aparecer las redes sociales de custom toys Para que ustedes lo contacten si quieren uno de alguno de estos trabajos increíbles que hace Con la customización de funquitos pops Bien, entonces el buen Arturo me dijo Oye men, tú nunca has abierto algún pop falso Y le dije, no, fíjate que hasta ahorita los pops que he tenido Siempre he tenido mucho cuidado en cuestión de lo que pido Me dijo, no, 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 estamos hablando de pops descaradamente falsos Y yo, pues no, va, te voy a este, ahorita ando en la Ciudad de México Él estaba en la Ciudad de México en ese momento Me dice, acabo de ver unas cosas aquí que van a estar súper interesantes que revises Y pues te lo voy a pasar, te voy a hacer un pequeño obsequio Para que los abras en tu canal Entonces aquí tenemos pops que me dijo que había unas cosas verdaderamente increíbles Y me hizo la anotación de que los vendedores te están haciendo énfasis en que estos pops son 100% reales 100% originales Vamos a ver, vamos a ver qué cosas vienen aquí adentro La verdad no lo he abierto, no he mirado nada de lo que está aquí adentro en la cajita Pero la verdad me muero de ganas por saber qué hay aquí Entonces vamos a abrirlo, nos quiero ver Me comentó que había una nota Ok, aquí está una nota Se las leo Dice, que un dios mi querido Jesús Soy seguidor de El Unboxing Admiro mucho tus videos Acabo de hacer un viaje a Ciudad de México Y me di la tarea de buscar los famosos funkos piratas o bootlegs Bien, la cacería rindió frutos y aquí está Primero, saca la bolsa Harás un unbagging Advertencia Este es el más, este es el más lépero Ok Segundo, ese sí viene en su caja y con blister Aclaro que en Ciudad de México los venden como funkos Son como piezas originales Espero los hayas disfrutado Un saludo a ti y a todos tus fans Saludos al buen Arturo Muchas gracias brother por este regalo Muy bien, entonces me dice que lo primero que debo de sacar es la bolsa Y este es el más lépero Quiero ver de qué se trata Ok, vamos acá Ok, aquí siento la cajita Aquí siento la bolsa Bien, vamos acá primero la bolsa Es una bolsita negra Ok Vamos a ver ¿Cuál es el Funko Pop más lépero de la vida? Es Esto de acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué vos tiene un hoyo en la nuca? Muy bueno Pues bueno Miren nada más Aquí tenemos este pop Que bueno Obviamente se puede ver que es un popsazo super falso Se alcanza a ver ahí adentro Se alcanza a ver ahí adentro La Que es este ¿Cómo se llama? Translucido Es de material translúcido Vamos a cerrar aquí porque no quiero ver Pero bueno, mira Aquí está este Boss Lightyear Pues bueno Problemas de escultura Tiene un hoyo en la nuca Tiene un hoyo en la nuca Boss Lightyear Pues bueno Híjole Tiene ahí sus Sus alitas Tiene la mano pegada Tiene la mano pegada En la pierna Ok Muy bueno Tenemos ahí como pueden ver Todavía pedacitos de Del material este Con el que está hecho el boss En las alitas Se alcanza a ver ahí Piquitos Este Y bueno Tiene la parte de un frente Y los ojos medio pintados Las cejas a medio pintar Y toda la parte No entiendo No entiendo Ok Porque tiene un hoyo en la nuca Pero bueno Este es nuestro Nuestro primer Pumbo Aquí atrás Miren Aquí en la parte de atrás Este Aquí es Es goma Es goma Está todo Todo aguadito Tenemos aquí nuestro primer Pumbo de Boss Lightyear Se le mueve la cabecita Ahí está Tenemos Nuestro Nuestro primer Pumbo Tiene la mano pegada No puede ser Ahí está Tiene la mano pegada Al buslo No puedo No puedo con eso De que tenga la mano ahí pegada Ahí salió Pegado El bus Le salió pegado El material Pero bueno Ok Tenemos aquí Nuestro Primer Funko Pop Que es nuestro Boss Lightyear De dudosa procedencia Siguiente Funko Pop Es el que me dice Que ese si viene en su caja Y con blister Vamos a sacar El segundo Funkito Pop Está aquí En su caja Que dentro ya no tenemos nada Y tenemos Es un Serviente con el que está tapado Tenemos Este Popcito de acá Que hay Yo por aquí atrás Estoy viendo Que Que Tiene De una línea Bastante Bastante Extensa Que tenemos aquí Un Spider-Man SteelSuit Ok Tenemos este Spider-Man De Far From Home Muy bien Bueno miren La caja Pues si se siente La verdad De un Material Este Diferente La caja No se si se alcanza A ver muy bien Pero es un Material Bastante Este Durito Está más gruesa Que las cajas Normales De los Pops Este Pero bueno Mira aquí tenemos Lo que es Pop La impresión Ahí digo Para la gente Que dice Oye como puedo Detectar A lo mejor Que una caja O un Pop Sea falso Lo que tú quieras Hay muchas cosas Ahorita A simple vista Es la primera vez Que yo tengo Un Pop Este Bootle que en mis manos Entonces luego Luego la textura De la caja Se alcanza a sentir Que es totalmente Diferente Aunque aquí En la parte de atrás Si te venga Toda la información Que Funko Y todo eso El material Tú luego Luego lo sientes Como diferente Otra cosa Que puedo notar Así rápido De que este Pop Es falso Aquí El logo De Pop El logo De Pop Este Tiene Un material Diferente Tiene una imagen Diferente Me lo voy a poner Ejemplo Este Este Superman Entonces ahí Si pueden ver A lo mejor Porque este Este es como Más oscuro Está medio Raro Y este Está todavía Un poquito Más brillosito Así más o menos Puedes ver A simple vista Que un Pop Es falso Digo aquí está El costado De la caja Donde también Se alcanza A ver El logo Ese medio Raro De Pop Pero bueno Tenemos aquí El costado De la caja De este Spider-Man Steel Suit Esto es lo que A mí me dice A simple vista Que está Medio raro El número También obviamente Se ve con una impresión Bastante rara O sea Se ve raro El número Y las letras Far from home Están muy oscuras Lo de Spider-Man Bueno Así a simple vista Lo alcanzas A detectar De esa manera Aquí tenemos La parte Del otro Costado Del Pop La parte De arriba Del Popsito Y bueno De que otra manera A lo mejor Te puedes dar cuenta Que este Pop Es falso O es pirata O sea A lo mejor No estás muy familiarizado Con las condiciones O la textura De la caja O las imágenes Y todo el rollo Pero Algo Que me pudiera Dar una nota De que esto es falso Es que no me acuerdo Haber visto A tanto personaje En la película De Far from Home Hasta Batman Y Aquaman Salió en la película De Far from Home Ve nada más Esa chulada Ve nada más Esta es una línea Bastante extensa Deadpool Ahí tenemos Flash También Flash Salió en la película De Far from Home Superman Bueno Ok Tenemos a toda esta Tú puedes decir Bueno No sé A lo mejor No sé Qué onda Si este Pop Es falso Ve nomás Esa cantidad De personajes Batman No puede ser Batman Pero bueno Este si viene En un blister Si viene En su plastiquito Entonces Vamos a sacar Aquí está La caja Digo El material Es totalmente Diferente A la cajita De los Pops Normales El blister También es diferente O sea Si se fijan Es un blister Totalmente Este Raro O sea Tiene un Un plástico Bastante Grande Normalmente Son los blisters Que son Este Dobles O los que Tienen Solapitas Este pues Simplemente Es un Plástico Ahí donde Va Embonado El El Pop Entonces Este es Un blister Que no Tiene Nada que Ver Con los Que regularmente Pone Funko O otra Cosa Por la cual Te puedes Dar cuenta Que esto Es Más Falso Que nada Pues déjenme Decirles Que para Hacer Un Un Bootleg Tiene Pues Cool Detalles O sea Está Detallado Pero Obviamente Te das Cuenta De que Esta Cosa Es Más Falso Que nada En la Vida Que es Una De las Cosas Que nos Podemos Dar Cuenta Que esto Es Falso Porque Miren Este Funko Pop Es Articulado Échale Compáreme Miren 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 Como es Manita Lo Puedes Posar Un Funko Pop Posable Aquí Está Esta Manita Que es Articulada Y Esta Otra También Miren Tú Puedes Poner A Tu Spider Man Como Quieras No Más Chulada De Mais Prieto Ahí Está Podemos Articular Nuestro Funko Pop Y La Cabeza Pues Si Tiene Como Que Un Juego Bastante Considerable O sea La Puede Mover O sea Si La Mueve La Cabecita Pero Este Tiene Ese Vaivén Tiene Ese Vaivén Sensual Este Spider Man El Color Del Traje No Es Negro Y Si No Mal Recuerdo El Traje Estil De Spider Man Era Negro Bien Entonces Este Es Como Un Color Este Café Aquí Pueden Ver Las Manos De Spider Man Están Muy Delgadas Están Flacas Están Muy Muy Flacas Los Pies También Están Como Medio Largos En La Parte De Atrás Se Ve Más Desproporcionadas Las Piernas Muy Delgadito El Chistoso Está Bien Lo Que Es La Cabeza Del Spider Man Por Lo Que Más Me Impresionó Porque Este Pues Bueno Lo Que Es El Gorrito Tiene Todo Ese Detalle Esa Textura Lo De Esa Cosa De Los Lentes En En El Visor Pues Tienen Así Poquitas Rayitas Así Como De Spider Man De Sus Ojos De Araña Tal Cual El Traje Entonces La Verdad En Cuestión De La Cabeza Estoy Muy Impresionado Con Con La Calidad De Esto De La Cabeza Del Pop Y En El Cuerpo Si Se Siente Una Calidad Bastante Malita Pero Sobre Todo Tú Te Das Cuenta Que Esta Cosa Es Falsa Por Las Manitas Para Empezar Las Manitas Que Se Le Pueden Mover Eso Es Algo Que Los Pops No Van A Poder Lograr Al Momento Hasta Ahorita Que Se Vuelvan Posables La Cabeza Tiene Este Vaivén Sensual Y Pues El Material Tú Sientes Aquí El Material Aquí Van Alcanzar A Ver Más O Menos Que Se Puede Doblar De Manejable Entonces Aquí Tenemos Estos Dos Pops Que Pues Tienen Lo Suyo Tienen Lo Suyo Claro Que Si Pero Obviamente Se Veen Que Son Más Falsos Que Nada Y Díganme Amigos Que Les Parecieron Estas Hermosas Piezas De Funko Pop Yo La Verdad Estoy Encantado Con Esto En Mi Colección No Tengo Ningún Bootleg No Tengo Ningún Popsito Falso Entonces Estos Ahorita Van A Ser Mi Tesoro Muchísimas Gracias De nuevo Arturo Por Este Regalo Y Por Acordarte Del Unboxing En Tu Viaje Considerarme Para Poder Mostrar Estas Interesantes Piezas Y Pues Bueno Muchísimas Gracias Por El Amigo Les ¿Les Gustaron No Les Gustaron Ustedes Tienen Algún Pop Una Obra Maestra Como Estas La Verdad No Creo Que Tengan Un Grial Como Estos Pero Si Lo Tienen Ya Saben Que Deben De Dejarlo Todo Por Favor En Los Comentarios Y Pues Me Dejado 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 ¡Suscríbete!